Dios conoce sus dolores, Dios conoce su preocupación, Dios conoce qué es lo que a usted le angustia y de la misma manera en la cual usted conoce a sus hijos y sabe cuando le pasa algo y usted quiere hacer algo en favor de ellos, lo mismo sucede con Dios. Somos sus hijos, Él nos conoce a la perfección y en esos momentos de dolor, de preocupación, de angustia, Él quiere consolarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere liberarnos. Pero para poder recibir eso de parte de Dios, lo primero que necesitamos es ser sus hijos. ¿Y cómo nos convertimos en hijos de Dios? Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús. Dice la Biblia que todos los que creen en su nombre, todos los que acepten el sacrificio de Jesús en la cruz, el Padre les dio potestad de ser hijos de Dios. Cuando yo soy hijo, entonces tengo derechos y parte de ese derecho es recibir sanidad, liberación y consuelo en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, en los momentos de angustia y en los momentos de preocupación. Para poder recibir eso de parte de Dios, también es importante darle ese lugar a Dios en mi vida. Primera de Pedro capítulo 5 versículo número 7 dice que debemos entregar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Dios tiene cuidado de nosotros. Eso de verdad que es un consuelo para todos aquellos que se encuentran cargados y trabajados. Y qué mejor consuelo que este, saber que mi preocupación lo resuelvo simplemente con el acto de llevar mi dolor, mi frustración, mi angustia a los pies de Jesús. Es impresionante ver las consecuencias y los problemas que trae la ansiedad, el estrés y la preocupación. Trae problemas físicos, problemas musculares, problemas de sobrepeso, no podemos dormir, nos tornamos irritables, la presión arterial se sube, las defensas se bajan, problemas cardiovasculares, una cantidad de dificultades y de problemas que trae la ansiedad y el estrés. No importa cuál sea tu preocupación, entrégala a los pies de Jesús. Si es un problema financiero, si es un problema físico, si es algún conflicto de tipo familiar, si tienes una persona difícil a tu lado y esa situación te ha generado ansiedad, si hay temor, si hay sentimientos de culpabilidad en tu vida, si se ha sentido traicionado o fracasado, sin importar qué tipo de dolor usted esté pasando, sepa que Dios quiere darle consuelo. Él dice que llevemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Presenta tus cargas ante Dios, presente esas preocupaciones ante Él. Filipenses 4.6 dice que no nos inquietemos por nada, que llevemos todas nuestras situaciones, nuestra ansiedad, nuestros problemas ante Dios con toda oración y ruego. Presenta tus cargas ante Dios. Deja que Dios se encargue de los problemas. Y si ese problema que has tenido ha dañado tu corazón, te ha traído dolor en el alma, deja que Dios sane tu corazón. Deja que ese Dios de amor y de paz traiga ese consuelo que tu corazón necesita y tu corazón sea sanado y restaurado. Recuerda que tienes un Dios grande, más grande que los problemas. Lo que hace que la ansiedad y la preocupación llegue a nuestra vida es porque vemos más grandes a los problemas que a Dios. Por eso, mira siempre a Dios. No le pongas lupa a los problemas. Todo tiene una solución. Piensa en las posibles soluciones. No pienses en el problema, sino en las soluciones que hay frente a Él. Controlemos nuestra manera de hablar y controlemos nuestra manera de pensar. No dejes que el temor se apodere de tu vida, ni de tus pensamientos, ni de tus palabras. Recuerde que hay promesas de Dios para usted. Si Dios dice que llevemos nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, crea esas promesas. Haga suya esa promesa de parte de Dios. Alimente sus pensamientos, alimente su vida constantemente de cada una de las promesas que Dios tiene para usted. Inicie el día de hoy de una manera diferente. No deje que los temores y la ansiedad se apodere de usted. Enfrente el día de hoy, de la mejor manera, entrega tus inquietudes y tu ansiedad ante Dios. El Salmo 55.22 dice, echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos regalas este día por la bendición de la vida, Señor. Gracias, Jesús por el perdón de pecados, por la salvación tan grande que nos has regalado. Hoy, Dios, esa ansiedad, esa preocupación la entregamos ante ti. Sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú velas por nosotros. Sana nuestro corazón, Señor. Los problemas económicos los entregamos ante ti. Los problemas familiares los llevamos ante tus manos. Danos la sabiduría, Señor, para tomar decisiones adecuadas. Llévanos de tu mano por el camino correcto. Enfrentamos este día, Señor, creyendo que tú nos guiarás, que tú nos fortalecerás. Gracias por cada uno de nuestros oyentes que se unen en oración con nosotros. Pedimos que tu amor, que tu paz inunde cada corazón. Que el temor hoy sea cambiado por valor. Que un ambiente de paz inunde cada vida y cada familia que ora con nosotros. Gracias, Señor, porque entregaste tu vida en la cruz para salvarme, para perdonarme. Hoy abro mi corazón a ti, Jesús. Hoy te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Perdona mis pecados, Jesús, con tu sangre preciosa. Y hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti.